FEDES revela los motivos de su separación de Chiara Ferragni. Han pasado varias semanas desde que trascendió el fin del matrimonio de Chiara Ferragni y FEDES. La familia italiana, que incluye dos hijos, llegó a los titulares con su separación, en medio de varios escándalos que incluyó una demanda legal millonaria, pues FEDES acaba de romper el silencio y no solo confirmó la ruptura, sino que despejó las especulaciones al respecto. Sucedió durante una emotiva entrevista con la periodista Francesca Fagnani en su programa Velve de Rai 2. Entre lágrimas, el influencer, modelo y rapero no dudó en decir, sigue siendo la mujer más importante de mi vida. Recordó los duros momentos que atravesaron en los últimos tiempos. Tuve cáncer y ella está siendo investigada por fraude. Manejamos mal la situación, pero no es la razón por la que rompimos. FEDES aclaró que la llamada crisis pandoro, por la que acusaron a Chiara de prácticas comerciales desleales al promocionar el pan dulce con las ganancias supuestamente destinadas a un hospital infantil, no provocó la separación. Sí dijo que los problemas entre ellos venían de mucho antes. También descartó infidelidades entre ellos. Hasta que me casé decían que era gay. Cuando me separo me gustan las mujeres. Me sorprende la ligereza con la que se habla del tema. Hay rumores de que he estado con una chica, pero ¿con qué ligereza se me llama rompehogares? FEDES reveló que le pidió a Chiara dejar de mostrar a sus hijos en redes sociales, ya que la prioridad es protegerlos en medio del revuelo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!